La expansión del COVID rápidamente y de manera profunda ha cambiado nuestras vidas y muy especialmente en América Latina en los meses recientes. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista familiar y laboral, nuestra vida ha sido profundamente alterada. Eso implica una mayor responsabilidad de los medios de comunicación, en qué debemos informar, cómo debemos informar y en los programas que debemos hacer con especialistas que aborden diferentes temáticas, diferentes temáticas no coyunturales, sino que con su profunda investigación y su conocimiento nos den herramientas para transitar el momento histórico que nos ha tocado vivir. Eso intentamos hacer en Conversando. Cada semana, de manera virtual, tendremos un especialista diferente que abordará las temáticas que son de interés nacional e internacional en este momento, pero que sobre todo nos van a dar herramientas para comprender la situación de pandemia mundial.